Estaba leyendo, estaba en la Resistencia Radio, si lo buscás en Instagram. Epicenter es una empresa especializada con microchips con sede en Suecia que se enorgullece de presentar el primer chip implantado que puede mantener convenientemente tu estado de... back, bueno, siempre accesible. Máxima comodidad, dice, puede mantener tu pasaporte en este implante de microchip bajo la piel. Y también está la tecnología NFC, bueno, los pasaportes los que mantienen la información. O sea, vos te lo pones bajo la piel, acercás el celular con tecnología NFC y sale si vos estás inyectado o no. Cosa que no nos sorprende con los tiempos que estamos viviendo donde la palabra se está cumpliendo de manera tan fácil y si uno busca y encuentra, sabe que estamos en los últimos tiempos donde la esperanza no la tiene una inyección, no la tiene un pasaporte, no la tiene la cuestión política. La esperanza se llama Jesucristo y la única esperanza que tenemos es convertirnos, es confiar en Él, confiar en Dios que Él hace. Todas las palabras pueden pasar en este mundo, pero la única que va a quedar es la del Señor. Yo lo único que puedo decirte es dejá todos esos impulsos, esas cosas que nos atan, cosas que nos distraen de la vida, que son las disputas, peleas, discusiones y decidamos amar como Él nos amó. Y yo lo único que puedo decirte es animate a confiar en Dios, que Él no falla. 19 horas 11 minutos en la República. Esto que tenemos acá es un microchip implantable, es un dispositivo como una microcomputadora donde tenemos adentro una memoria similar a una computadora, una antena, que se coloca en la mano derecha de la persona, del usuario. El médico te lo coloca de manera subcutánea con un 5 miligramos de anestesia local, digamos, y a partir de ese momento, bueno, ya estás chipeado y podés empezar a interactuar con los teléfonos, dispositivos móviles, tu computadora. Y básicamente ahora estamos trabajando mucho con el pase sanitario, el pase sanitario para el COVID. De esta manera vos tenés en tu mano derecha el implante y en cualquier lugar donde se solicite la presencia, digamos, del permiso, con un simple teléfono que tenga conectividad NFC o una computadora, pueden leer los datos personales tuyos. El dispositivo tiene un valor aproximado de 200 dólares y la colocación ronda entre los 30 y los 50 dólares. ¿Qué otras cosas han implantado ustedes? ¿Cómo se maneja? Tenés información privada que podés guardar ahí, información sensible. El microchip funciona como un trigger para un control de acceso y poder acceder a ciertos lugares como bóvedas, tu puerta privada de tu oficina, puede ser de tu hogar, vehículos. Y más allá de eso, los historiales clínicos, que esto es lo último en lo que estamos trabajando y es lo que más relevancia tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!